Un gran susto se llevó una familia al quedar atrapada por la creciente del río de oro en el balneario conocido como la colina en pie de cuesta. Al lugar llegó la Policía Nacional y bomberos quienes lograron efectuar con éxito el rescate y evacuación de dos niños y dos adultos. Se percataron, hubo una creciente súbita del río, quedaron atrapados en medio del río en un playón. Tras una maniobra de manejo de cuerdas tras el sistema de polipasto se logró evacuar a estas personas sin ninguna novedad en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pie de Cuesta. Es de suma importancia que la comunidad atienda las indicaciones que vienen dando los organismos de socorro y las autoridades competentes frente a las restricciones y cuidados en esta época de lluvia. La invitación para las personas en esta temporada de lluvia es no exponerse, no exponerse en dónde, en cuerpos hídricos, en zonas de inundación, en zonas de deslizamiento y lo más importante estar pendientes a las alertas que emitan las autoridades competentes como el IDEAN y las oficinas de gestión del riesgo. Habitantes en zona rural de Cimitarra se encuentran preocupados por las constantes afectaciones a la infraestructura veredal que se viene presentando a causa de la ola invernal, que ya ocasionó graves daños en el puente que comunica veredas como La Jota y Altamira en esta localidad. No digamos que fue mal hecho, sino que así como el terreno, el instable que quedó la parte de allá y por eso se zajó ese puente así. La quebrada la espató, la fue espatando, espatando y se vino, se vino el muro. Desafortunadamente con esta ola invernal está afectando a cinco heredas, más de 400 familias, las cuales producimos cacao, aguacate, plátano, yuca y ganadería. Este puente fue construido en el año 2012 para brindar comodidad y seguridad a los habitantes de la zona que anteriormente debían cruzar por un puente de madera. Ahora las lluvias han deteriorado esta estructura, siendo imposible su uso vehicular y peatonal. Nosotros nos toca disponernos a cruzar por la quebrada con nuestros animales, con las bestias, con los caballos, y estamos aislados a más de dos, tres horas, cuatro horas, familias que tienen que caminar para poder llegar a este punto. Realmente estamos aislados completamente para sacar los productos de nuestra vereda. Esto nos perjudica veracamente, o sea, esa es la mano derecha de este puente para nuestra comunidad. Los pobladores solicitan con urgencia la ayuda del gobierno departamental para la construcción de un nuevo puente, ya que según ellos mismos ya tienen la tubería para acometer esta importante obra, que por ahora los mantiene incomunicados y arriesgando sus vidas para poder llegar al casco urbano. Desde mediados del año 2021, la comunidad de la vereda El Hugo de Curití, residente en zona aledaña a la mina Mármoles y Calizas del Oriente, han denunciado las afectaciones a su salud y estructurales que vieron ocasionando el funcionamiento de la mina, ubicada a pocos metros de varias fincas del sector. Estamos haciendo en compañía de unos ingenieros la medición de unas cargas explosivas para verificar si las afectaciones que hay se deben a las voladuras de la mina o si hay alguna otra fuente de daño en la vereda. Por tal motivo, se programó un estudio especializado con el fin de dar trámite a las denuncias de la comunidad en busca de soluciones, diligencia que contó con la presencia de la personería municipal, funcionarios de la CAS y de la Agencia Nacional Minera, así como de la empresa encargada de realizar el estudio. En la mina se está realizando un estudio de vibraciones en campo lejano a través de unos equipos llamados geófonos para medir la vibración y la afectación que está haciendo la detonación aquí de la mina a las viviendas aledañas al sector. Esto solamente se puede determinar a través del estudio con la finalidad de llegar y concertar unos compromisos por parte de la comunidad y de la mina para que se llegue a un punto de equilibrio y de sana convivencia para los residentes del sector. Así las cosas, se está a la espera de los resultados del estudio que permita verificar que las vibraciones y la operación minera cumplan con la normatividad respectiva.